Claro, él les pegó, yo estaba ahí con los deportes y les pegó, eso es por, ahí sí no lo dicen, eso sí no lo dicen. Yo les pedí a ellos que sí podía hacer algo por eso porque incluso nos amenazó con atacarnos fuera del centro comercial y ellos dicen como que... No, 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 yo no acuerdo hacer porque te empujó. Gracias. O sea, no nos hemos podido ir porque nos tenía amenazados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.